Gilberto Salomón Vázquez de 88 años, mejor conocido como la Gilbertona, ha causado preocupación entre sus seguidores ya que en los últimos videos se le ve con evidentes problemas de salud y ha comenzado a despedirse de sus seguidores, diciendo que todo el mundo tiene que morir. Desde la cuenta de TikTok, se mostró a la Gilbertona recostada en su cama con evidentes muestras de que no se siente bien. No es eterna, dile que digo yo. Todo el mundo se tiene que morir, no nomás uno. Abel Moreno, integrante de Los Alegres del Barranco, quien constantemente suele visitar a la Gilbertona, ha declarado que en efecto se le ve muy mal de salud y que al contrario de otras ocasiones, esta vez sí se le nota más acabada. También agregó que la Gilbertona no quiere que nadie se quede a su lado, pues continúa renegando con la misma actitud que siempre lo ha hecho. Otra cosa, no quiere que nadie se quede ahí con ella. Yo me quise quedar ahora ahí, a ir a dormir ahí con ella y no quiso. Malon tampoco, no quiso al Malon tampoco, entonces no quiere a nadie. Gilberto es una persona que siempre le ha gustado y se enoja todavía, no porque esté recuperándose, le quiere decir que no se enoja. No, 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 no. Se enoja y se enoja y echa madres y padres y no se da. Por su parte, los seguidores de la Gilbertona expresan su solidaridad y desean pronta recuperación ante lo que parece ser una situación de crisis para el influencer.